Los retos son la modernización de todas las cuestiones de notarios y en base a la cuestión legal. Los retos son prácticamente dar la certeza jurídica a las personas y brindar el apoyo a la comunidad y siempre estar a la orden de ellos. Nosotros les recomendamos que se acerquen, somos profesionales en el tema. Nosotros tenemos por ley que orientar a las personas a que hagan sus documentos, testamentos, sus escrituras, cualquier trámite que deseen. Sí les recomendamos que se acerquen porque mucha gente no está enterada de qué servicios damos y con gusto los atenderemos. Compraventas, donaciones, constitución de sociedades mercantiles, testamentos, un sinfín de trámites que hacemos. ¿El periodo en el que usted va a estar al frente de la mesa directiva? 2018-2020. Como secretaria está la licenciada María Dolores Sánchez Bazán y como tesorero el licenciado Ricardo de la Fuente García.